Bueno, bueno, bienvenidos otra vez al canal o bienvenidas al canal Aquí hoy les vamos a presentar un colaborativo con este canal que aparece por acá Espero que vayan a ver sus videos y le den like si les gusta, se suscriban Y también te suscribes a mi canal si gustas Y comentan que parte del video de las uñas te gustara En este video vamos a hacer lo que son estas uñas Para que ya me las quite Así que bueno, espero que te guste el video Chao, nos vemos, hasta la próxima Bueno, sí, hola, aquí otra vez con otro video Espero que les guste este diseño Y recordándole que este es un colaborativo con mi amiguita de este canal por acá El link a su canal se lo voy a dejar en la descripción para que vayan a ver su video Ok Acá como pueden ver coloque una perla en lo que es área de cutícula de color negro Pero no la distribuí en la totalidad de la uña No la llevé toda hacia la zona de tensión ¿Por qué? Porque quiero hacer un sesgado Para que así me da juego con lo que es el diseño de la uña Con lo que es la siguiente decoración que estaré realizando en algunas uñas Bueno, aquí si se escucha el fondo Son unos niños que están fuera de la casa Pero bueno, están jugando así que no están haciendo nada malo Ajá, aquí entonces iniciamos a colocar lo que es una segunda perla en una uña En la otra uña Para igualmente hacer un sesgado Ok, no se distribuye en su totalidad Si no se hace un sesgado Lo hacemos en sentido izquierdo Ok, de derecha a izquierda Ok Desde la parte superior de la uña derecha Hacia la parte inferior izquierda de la uña Ok Aquí un sesgado De color negro Aquí aplicamos un poco más de color Para alargar lo que es nuestro sesgado Ya que me queda un poco corto Y aquí procedemos a lo que es Colocar nuestra perla de acrílico negro En el dedo pequeño de la mano Ok Aquí en esta En este dedo Si distribuimos Distribuimos, perdón A lo que es largo de la uña Ok ¿Por qué? Porque aquí si estaremos trabajando Lo que es un solo tono Toda la uña Ok Entonces Colocamos nuestra segunda perla pequeña Y aquí colocamos una tercera perla En lo que es La punta Y distribuimos hacia arriba Ok Bueno, este niño está muy emocionado gritando Así que Bueno, acá colocamos nuestra perla bicolor Tiene color Ahora tiene blanco Y apenitas Solamente una pequeña pero diminuta porción De acrílico negro Ok De esta manera Es la manera que realizo lo que son los marmoleados Ok Por lo menos Es la manera Que realizo el marmoleado de tono negro Porque hacer marmoleados Como en los videos anteriores Cuando lo haces con negro No lo puedes hacer igual Ok ¿Por qué? Porque se te ha hecho un manchadero No queda realmente el marmoleado Entonces Acá lo que tienen que hacer es Bueno, como hice yo allí Ok Solamente con ligeros Tocar Apenitas el color negro A la hora de tomar las perlas Bicolores Ok Y bueno Después Quizás le haga un video Más más explícito De este De este tipo de marmoleados Ok Aquí trataré de explicarles un poco Pero Ya Más adelante Espero hacerle un video Más más explícito Aquí Con Una pequeña cantidad Pero es una pequeña cantidad Nada más De acrílico De polvo De acrílico Ok Lo que hacemos es Crearles unas líneas Súper Delgadas Ok Ya esto no es Totalmente Una perla de acrílico Que estoy colocando Si no solamente es Como que El polvo Ok Esto se lo voy a dejar Para otro video Ok Para un próximo video Si le voy a dar un poco más Explícito Y de más de cerca Cómo realizar este tipo De marmoleados Ok Acá como pueden ver Pues ya terminamos Lo que es nuestra uña No perdón Mentira Aquí me Me dio la locura Y puse otra rayita Acá lo que iniciamos Es a colocar también En toda el área Que tenemos De división Un sesgado De glitter Dorado Ok Para Vuelvo y repito Que a la hora De que ustedes Hagan un marmoleado Arriba O abajo De lo que es la uña Del cuerpo Del cuerpo De la uña Ustedes Si son diferentes colores Muy intensos Pues No se vea muy brusco El cambio de colores Ok Acá como pueden ver Igualmente Con una perla bicolor Con lo que Mi Empiezo a hacer Lo que es mi marmoleado Ok En esta zona Para Y creando Lo que es el efecto Ok Acá Cojo una segunda perla bicolor Y La aplico Recuerden que Las perlas bicolores Aquí en este caso También tienen que ser Muy líquidas Oyeron En este caso Tienen que ser muy líquidas Para Poder Manejar Lo que es El Movimiento Que le damos A A los colores Ok Aquí Completamos Todas las dimensiones Ok Que hace falta Ya para que La uña quede Totalmente cubierta Con color blanco Y el marmoleado Ok Aquí usé un poco más De En cambio En la otra uña En la anterior Pues Usé Menos acrílico blanco Pero aquí Si Utilicé Más acrílico blanco Para Con pequeñas líneas ¿Verdad? Ya terminan Lo que es el marmoleado Ok Aquí Luego Luego que hago Esa pequeña Ustedes ven Que paso el pincel Varias veces Luego que hago Esa pequeña Manchita Que se ve Bastante pronunciada De color negro Pues humedezco El pincel Y con el mismo Pincel humedecido Lo que voy es Retirando Y dejando Una línea Super Delgada Ok Lo más delgada Que se pueda Para que se vea Bien bonito Nuestro marmoleado Ok Aquí procedo A hacer lo mismo Con lo que es El glitter Lo que es En el sesgado En el cambio De colores Pues para que no se vea Tan brusco Ok Se vea Perdón Ay me muero Ay Para que se vea Decorado Entonces Acá Procedimos A lo que es Empujar cutícula Para colocar Nuestro acrílico Este es un acrílico De decoración Que es El glitter Que estuve usando En las dos uñas Anteriores Aquí en esta uña La estaré usando La estaré aplicando En lo que es En todo El largo De la uña Ok Cubrimos bien La uña Para luego Hacerle un decorado A esa uña Adicional Ok Acá Bueno Tratamos De Bueno No se que tengo Hoy No se que tengo Pero verdad que no Bueno Vamos a proseguir Aquí Quizá estoy cansado Puede ser que estoy cansado O los niños Me tienen como que Desconcentrado Pero Bueno Acá Lo que estamos Encaxulando Ok Recuerden que Este Lo he encapsulado Casi siempre Lo hago en una sola uña O sea Se los grabo En una sola uña Y el resto Pues ya Cuando Con la magia De las cámaras Pues Ya pasamos A lo siguiente Ok Aquí colocamos Una segunda perla En zona media Y distribuimos Hacia la zona De tensión Y hacia punto Ok Con ligeros toquecitos Vamos distribuyendo Poco a poco Sin apuro Pero Sin dejar secar Lo que es Lo que es El acrílico Ok 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 Acá Bueno Hablando de niños Hablando de niños Hoy Me tocó Una Una clienta Que Wow Que niño tan Imperactivo Fue el que llevó De verdad Que no voy a conocer Un niño tan Imperactivo Como él Pero bueno Hay que amoldarse A todo Ahí está Está bastante avergonzada Pero bueno Es su hijo igual Y hay que saber entender Ok Todos tenemos Un niño Un sobrino Un primo Un familiar Que es demasiado Imperactivo Bueno Acá Lo que hacemos es Eh ¿Qué hacemos aquí? Ah Acá lo que hacemos es Eh Sellar El área de cutícula Con Una lima Ok Una lima Una broquita Para lo que Es nuestro sellado De acrílico Ok En zona de cutícula Acá Por Todo lo que es La zona de cutícula Ok Pasamos la lima De mano Luego que hayamos Pasado Lo que es Nuestra broca Ok ¿Para qué? Para terminar el sellado Ahora Acá Lo que hacemos Es pulir nuestra uña Bueno De verdad Disculpenme En este video Porque Si que Siento que No sé Estoy como que Desconcentrado Muy cansado Y tengo que subir Este video ahorita Porque El colaborativo Quedamos pautado A una hora Ok Acá limpie un poco Acá En la uña En esa muestra Que está Allá detrás Verán Esa uña De muestra Que está allá detrás Es Para ir me guiando Más o menos Con lo que quiero hacer Ok Con la flor Que quiero hacer acá Aquí vamos a hacer Un 3D Pero un 3D Bastante grande Ok Aquí conozcamos Lo que es nuestra Primera perla Verá Abrimos Nuestra primera perla Con lo que es Lateral del pincel Y luego Con el cuerpo Del pincel Vamos Dándole la forma Con ligeros toques Ok Ligeros toques Suaves Que no se vea Tan grueso Lo que es Nuestro pétalo Ok O cada pétalo Que hagamos Ya sea para Un 3D Super Así grande Como este O 3D pequeño Ok La idea es que sean Super delgados Nuestros Pétalos Hojas Cualquier tipo De decoración En 3D Que hagamos Ok Bueno Aquí les dejo Con este video Un momento Se me olvidó Lo que iba a decir Aquí les dejo Un momento Con este video Para poder señalar Otra vez Con este Con este 3D Y ya volvemos Ok Y ya volvemos Y ya volvemos Un momento Y ya volvemos 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 B ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!